Música Ahora que te fuiste tu de mi Y me dejaste solo Yo tanto te quería Yo tanto que te amaba Pues me hace falta así Regresas a mi lado por favor Escucha este ruego de amor Te perdiste en esta millón Yo te busco y no te encuentro Pues yo te sigo amando Y yo te sigo queriendo Pues no serás muy fácil Pues no serás tan fácil Olvidarme de tu amor Yo no te puedo olvidar Nunca jamás Amor mío Te perdiste en esta millón Yo te busco y no te encuentro Pues yo te sigo amando Y yo te sigo queriendo Pues no serás muy fácil Pues no serás tan fácil Olvidarme de tu amor En esta millón Pues no serás tan fácil